Me emociono cuando me veo en la película, porque nunca lo había pensado. Nunca había pensado que me vería en una película. Fue difícil para mí, porque en algunos momentos, al ver la película, lo recordé todo como si fuera hoy. Y tuve que decirme a mí misma que aquello pertenecía al pasado. Para mí significan muchas cosas. Para empezar, que el público sepa lo que pasó en nuestro país. Al ver lo que pasó en nuestro país a través de la película, mucha gente se preguntará por qué ocurrió. Hay personas que no lo aceptan. No sé si lo piensan realmente, pero dicen que no hubo un genocidio en nuestro país. Gracias a la película, muchas personas sabrán la verdad. Y sabrán que quienes dicen que no hubo un genocidio, mienten. Porque verán las imágenes, verán lo que pasó.